Esta mañana, el presidente de la República, Jimmy Morales, acompañado de los ministros Sandra Jovel y Alfonso Alonso, de Relaciones Exteriores y Ambiente, respectivamente, visitó el departamento de Chimaltenango para instar e informar a acudir a las urnas este próximo 15 de abril, cuando se celebre la consulta popular por el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice. El gobernante aclaró, no estamos peleando con Belice, ellos son un pueblo amigo y nosotros tenemos una excelente relación diplomática con ellos. Prueba de esto son los 13 convenios de energía, educación y salud que hemos signado. Es el pueblo el que tiene que dar su opinión. ¿Qué pasa si de 100 van 50? El 50 que no puede emitir su opinión está sometiendo su voluntad a la voluntad de los otros 50 que sí cumplieron su deber ciudadano. Al realizar la consulta popular, los dos países ganan certeza jurídica. Cuando nos presentemos ante la Corte Internacional de Justicia, presentaremos muchas pruebas que históricamente están a nuestro favor, precisó el mandatario. Si por alguna razón no se diera el escenario ideal y es que los dos países hagamos y los dos países digan sí o los dos países estén de acuerdo en solventarlo y solamente Guatemala se queda, tenemos la vía unilateral. Diplomáticamente está la vía bilateral en la cual los dos podemos ir, pero diplomáticamente también está la vía unilateral. O sea que Guatemala no pierde, Guatemala gana en todo sentido. En su discurso, Jovel instó a los pobladores chimaltecos a acudir a las urnas este domingo. Tenemos que ir a votar porque con Belice tenemos un tema pendiente que debemos solucionar. La frontera no está definida y ustedes pueden hacer historia. Los funcionarios se presentaron en el gimnasio municipal de Chimaltenango, donde además recalcaron la importancia del voto en el referendo como muestra de que Guatemala prima las soluciones pacíficas en la resolución de la disputa. Para DCA te informo, Noe Pérez.